Este año 2023 se cumple el centenario del popular gargantúa vitoriano. Cuando en 1917 el escultor Isaac Díez elaboró el presupuesto para la elaboración de los gigantes y cabezudos, añadió una nota en la que ponía que con 2.600 pesetas se podía hacer un gargantúa. Al final los gigantes y cabezudos se hicieron mediante suscripción popular, quedando aparcado el tema del gargantúa. Tras la entrega de los gigantes, uno de los promotores, el periodista Ángel Eguileta, sugirió que sólo faltaba la composición de un pasacalles para que les acompañase. Mariano San Miguel recogió el reto, componiendo el celedón basado en motivos populares que actualmente se toca en el inicio de nuestras fiestas, siendo estrenado el 2 de agosto de 1918 por la Banda Municipal de Música. Al día siguiente del estreno del pasacalles aparecía en el periódico La Libertad un artículo con el título Un regalo para Vitoria, en el que se podía leer cómo Mariano San Miguel había costeado la edición de una partitura para piano del celedón, poniéndola a la venta al precio de una peseta, siendo todo el importe íntegro que se obtuviese para la adquisición del gargantúa. La partitura estaba dedicada al pueblo de Vitoria en la representación del vitoriano más castizo Ángel Eguileta. Se sacó algo de dinero entre la venta de partituras y los derechos de autor que Mariano San Miguel cedió para el tema, y Ángel Eguileta estuvo presionando durante más de dos años desde su sección estropeando cuartillas del periódico La Libertad para que el ayuntamiento pusiera lo que faltase para cubrir el presupuesto para la adquisición del gargantúa. El 24 de febrero de 1921, se leía una moción del presidente de la Comisión de Festejos, Julián El Zahurdi, solicitando autorización para destinar una cantidad a la compra de unos acumuladores eléctricos para el alumbrado de la imagen de la Virgen Blanca y para la adquisición de un gargantúa. Únicamente se accedió a la compra de los acumuladores. Esta decisión, lógicamente, nos sentó bien a Ángel Eguileta, que dos días más tarde escribía en su sección un durísimo artículo arremetiendo contra la corporación municipal que había denegado la adquisición. Aparte de recordar que la comparsa de gigantes y cabezudos había sido regalada al municipio, decía que a cambio de esa negativa no hubo una voz que pidiera que las subsistencias bajasen como estaban bajando en otros sitios, para que los chiquillos pobres no echasen de menos el gargantúa que tanto les hubiera divertido mientras no comían. Tras esta noticia de la delegación, Ángel Eguileta dejó de insistir en el tema durante más de un año, hasta que a finales de mayo de 1922 se enteró de que la Comisión de Festejos había retomado la decisión de la compra del gargantúa y escribió un artículo en forma de carta abierta al presidente de la Comisión de Festejos en el que le animaba a continuar la gestión. Los trámites siguieron adelante y en la sesión del Pleno Municipal de 22 de junio de dicho año 1922 se daba luz verde a la adquisición. Tras la aprobación, se solicitó al alcalde de Bilbao que remitiese un dictamen médico que se había hecho por la exhibición del gargantúa de dicha villa, considerando que dicha diversión pudiera ser perjudicial para los niños. A la vista de que no había problemas sanitarios, se consideró que el gargantúa fuera igual al de Guernica, la dirección de cuyo constructor, el bilbaino Serafín Basterra, ya obraba en poder del ayuntamiento desde las gestiones anteriores realizadas en 1921. Hecho el pedido del gargantúa, había que realizar una plataforma para su transporte. El encargo se hizo a la empresa de carrocería vitoriana de Sabino Andueza y Cecilio Urbina. Salvados todos los impedimentos, el 6 de enero de 1923, el gargantúa hacía su presentación al pueblo vitoriano, saliendo en la cabalgata de reyes, que en aquella época no se hacía el propio día de la fiesta y no en la víspera. El coste fue asumido por el ayuntamiento en su totalidad, no estimándose necesario el uso del producto de la venta de las partituras del celedón. El periodista Ángel Evileta veía al fin cumplido su sueño. En la portada de la libertad del 8 de enero aparecía una fotografía de él saliendo de la boca del gargantúa. En un principio el transporte se hacía con una pareja de bueyes, hasta que a mediados de la década de los 60 se cambió por un tractor. En 1997 el tractor fue sustituido por una furgoneta embutida dentro del muñeco. De las muchas salidas que ha hecho en sus 100 años de vida, hay que destacar la realizada en la noche del 27 de abril de 1956. Las sociedades gastronómicas, en unión de algunas cuadrillas de blusas, organizaron una especie de cabalgata que titularon la comida del gargantúa. Era algo parecido a una tamborrada. Para la música, además de algunas partituras tradicionales, el director de la banda municipal de música, José María González Bastida, hizo un arreglo para chistu y banda del pasacalles Juancho de Regino Sorozaba. Durante muchos años, el gargantúa fue compañero inseparable de los gigantes cabezudos. En la actualidad, su aparición es estática, colocado en una plaza donde engulle a los niños. Esta decisión tiene sus pros y sus contras. Por un lado, se siente añoranza del gargantúa ausente al ver el paso de la comparsa. Pero por otro, la diversión de los niños de introducirse por su boca era muy reducida en comparación del modo que se realiza en la actualidad. De todos modos, un siglo de vida es mucha vida. Sorionac, vergantúa.